porque lo que me confía mi amigo, pues yo no lo voy a estar platicando a nadie. Y los seres humanos, todos somos así. Claro. Aunque la divinita diga que no. No, mire, yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo le voy a decir una cosa. No, dígame varias. Yo creo que no todos somos tan nombres en esta vida. O sea, vemos gente que sabemos ser adultos y saber en qué momento responder, en qué momento se dialoga. Si alguna persona me viene y me cuenta un chisme a lo mejor de alguna de mis compañeras y a mí no me cae mal, pues yo hago algo bien inteligente, me callo el hocico. Y ya. Pero no muestres su código postal. No, espéreme. En esos 150 audios... Tenga un poquito más de educación. Estamos ante los televidentes. Yo quiero mucho a mi público hermoso. No, pero el público merece un respeto. Y me va a entender. No, 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 pero díganlo con otras palabras. Tóqueme las manos. La verdad, estoy sudando, le voy a decir por qué. En esos 150 audios hay como 120 míos en los cuales habla de mi mamá, en los cuales habla de mi familia. Y la verdad, yo no la conocía. La verdad, ni en el mundo la hacía. Y se me hace una falta de respeto que hable de una persona que no se encuentra en este programa, que es una persona ya grande y que es una persona que jamás en la vida le faltaría el respeto como lo es mi madre. Entonces, obviamente, estoy molesta, pero estoy aquí profesionalmente. Tengo uno en la garganta porque tengo mucho coraje. ¿Uno que no le afecta? No, espéreme. Pues es mi madre. ¿A usted no le afectaría? Claro que no. ¿Por qué no? Pues porque estoy en televisión y yo me aguanto. Ah, no, yo no. Yo, o sea, pues lo siento, ¿verdad? Lo que te importa todo. Porque no he escuchado, yo creo que no he escuchado lo que dice de su boca. ¿De mi boca? No, de la boca de la señora. Entonces, este, me reservo, vengo a hacer mi trabajo y se acabó. Pero también entiéndanos y también póngase de nuestra parte también tantito y entienda nuestra posición como mujeres, que cómo una mujer va a criticar a otra mujer hablando de su aspecto físico, de su cuerpo, si está gordita, si está chaparrita, si tiene algún defecto. Yo creo que no estamos ya ahorita como para señalar a una mujer y decirle, esta es marrana, esta es gorda, esta es chaparra, tienes que usar tacón del 50, no sirves para nada. O sea, yo creo que somos seres humanos, todos tenemos defectos y no somos quién para decirle a la cara a alguien que tú tienes tal o cual si no te has visto tú misma en el espejo. Es lo único que voy a decir. No, y apoyarse tú y ustedes. Y apoyarnos entre nosotros. Claro, claro, claro. Bueno, eso que digan que ahorita no estamos para criticar, eso no es cierto. Porque si yo pusiera mi celular a grabar hasta en el camerino, todas hemos hablado de todas. De él y de otros. Disculpen, mamá, no levantes pasos por detenderte. Tú eres hombre. Pero tú eres un personaje. No des patadas de ahogado. Tú eres un personaje. Pase el video cuando grabes. Eres hombre. Más he bufado a nadie. Eres hombre. Y como yo le dije, señor Chavana, permíteme. Es que Laura siempre va a responder. Déjeme escuchar a Laura, por favor. No le vas a ganar porque ella se está defendiendo. Déjeme escuchar a Laura. No, no, no. No, no. En tantito humildad para aceptar tus errores. Yo los acepto. O sea, la cara es y tú. Yo lo acepto. Y la cara viene a confiar en alguien. Pero déjame hablar. Adelante. Y aparte, señor Chavana, mire, como les dije también, y no es justificación. Yo le puedo decir, señor Chavana, yo la cara voy a confiar en alguien y no vuelvo a confiar en nadie. Y la regó. Pero también... Usemos un... La regué. Ajá, exacto. Distinto, por favor. La regaste. Yo digo, oye, pues si tuvieras un poquito más de criterio y dirías, a ver, mándame todo. Mándame todas las conversaciones. ¿Qué pasó? Una cosa es que, ok, yo te acepto que te desquites conmigo. Yo entiendo el coraje. Pero mándame todo. Es como si yo me pongo a enviar todos los audios de gente que ya no es mi amiga. Pues mándamelos a mí. Yo me encargo de mandarlos al grupo. No, yo no los voy a mandar porque eso lo tiene mi abogado. Yo los tengo. Tengo fotografías, tengo screenshots, tengo muchos audios de aquí y de mucha gente también. por qué hacerse un problema grande. que tú estás presente, no de los que no están. No tiene por qué hacerse un problema grande porque hay mucha armonía. Estamos hablando de los presentes, no de los que no están. La neta sí, Laura, cuando llegaste, todos nos llevábamos muy bien. Todos nos llevábamos muy bien. Si en algún momento yo dije algo que te faltó al respeto, te pido una disculpa con todo mi corazón y humildemente y también a alguna de ustedes. En su momento, Dats y yo tuvimos un roce y lo hablamos y lo platicamos. ¿Cómo? Se molestó porque yo le golpeé con una mandarria y ella me pegó en los de estos y nos enojamos y no nos hablamos como en un mes, pero luego humildemente yo le dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya nos llevamos bien. Con lo divinita jamás he tenido una bronca y le digo que tiene cuerpo de funco y que muerde el piso cuando se agacha, pero es parte del show a Tamara. Tamara es la más noble de todas. Tamara ni se mete, ni va ni viene. Ella parece un sky dancer cuando viene aquí al programa. A Jerry lo conozco desde que estábamos juntos en el Club del Italiano, a Vallenita trabaja conmigo, Kimberly, a Laura también. La quiero porque tengo que conocerlo mucho tiempo, pero sí sentí feo porque yo jamás en un grupo he hablado mal de ella ni de nadie de mis compañeros porque yo no soy ese tipo de persona. No hablé mal en un grupo, hablé mal de ti con alguien que era mi amiga y que estábamos hablando de ti porque se estaba quejando de ti. Pero yo jamás, bueno, si eres mi amiga, no, fue en un grupo. Si eres mi amiga, como yo te considero, te lo dices, me dices, oye, está pasando esto y creo, Laura, que tenemos más de cuatro, cinco años de conocernos y que existe la confianza de decir, a ver, qué onda. Sí te lo llegamos a decir las dos. ¿A cuás? ¿Te seguí diciendo? ¿Ya jamás te dije nada? por supuesto que sí. Te lo llegamos a decir las dos a cuadro. Tengo todos los videos del programa. Pues yo también, está en YouTube. Te invito una tarde a que nos estemos. ¿Le podemos pasar a Kimberly un micrófono, por favor? Yo quisiera escuchar también a Kimberly porque es la chica que más participa en el programa. Ella lo sabe todo. Yo siento muy feo, señor Chavana, porque ella se expresó en mi cuerpo. ¿Quién es esta? Adelante, Kimberly. Ya volví. No, yo sentí feo a Chavis porque mi hijo de como de que Kimberly no tiene hijos, debería producirse más, gastar más. ¿Eso qué? O sea, yo me gasto lo que yo quiera, yo me compro lo que yo quiera y nadie se debe meter en mi vida porque yo no me meto en la vida de absolutamente nadie. Y si tengo hijos es porque no quiero y estoy chiquita, o sea, no tengo por qué tenerlos. ¿Cuántos años tienes? 22 años. Pues pásame el audio porque ni me acuerdo de esa conversación. ¿Ahorita lo busco? ¿Lo busco? Rendíamelo, por favor. Ok, déjame, voy por mi celular. Rendíamelo. Con la niña no. Con la niña no. Y si yo contesté eso, señor Chavana, fue porque esa persona en los audios se empezó a burlar de cómo se vestía. De hecho, le decía porque lleva ropa como si fuera un bautizo si es un programa de noche. Porque cada quien tiene sesión, cada quien se viste como quiere. Sí, además que no te mandan lo que le dijo ella. Oiga, ¿y dónde fue el bautizo? Fue en la herradura. Pues la bautizaron. Con la niña no. Ahora, Datsy Acuña, usted también, ¿qué quiere decir? Ay, pobretita. Y bueno, señor Chavana, a mí se me dijo sirviente y muerta de hambre. ¿Por lo de Datsy Mar? Pues yo creo. Y que no, eso fue hace un año. Y que besaban las patas. Y que besaban las patas. ¿A poco así? Pues yo... No, hace como que las besan. Sí, hago pinta, hago pinta, pero no, con todo el respeto y el cariño yo sobo los pies y no me avergüenzo y luego con mucho cariño a quien quiera, compañero, le puedo sobre el pie. Mira, Datsy. Porque para mí no es ninguna humillación y ninguna ofensa y siempre lo voy a decir y lo voy a defender porque se hace con cariño y respeto. Pero es una sección. Lo muerta de hambre, pues no sonríe. Es podóloga, además, ¿verdad? Es podóloga, me gusta mucho investigar el pie. A ver. Pero lo de muerta de hambre, pues a la mejor, pues a la mejor y sí. No. Claro que no. Sí, ahí sí, ahí sí. Espérame, eso sí me acuerdo súper bien. ¿Por qué salió ese audio? Bueno, muerta de hambre, yo creo que hay muchos términos para decir muerta de hambre, pero no lo veo como una ofensa porque igual a lo mejor se refería a mi situación económica, lo cual no define mi calidad como persona. Pero por... Y lo de sirvienta, pues tampoco lo veo como una ofensa porque pues a mucha honra sí podría trabajar de sirvienta si así se ofrece, pues sí. Y no se me hace como un insulto, sin embargo, sé que lo hizo con ese afán de ofender. Sin embargo... Y el término, el término que se está usando no es el correcto. No, 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 no. O sea, es una empleada doméstica que es un trabajo... Con mucho respeto. Es un trabajo muy digno. Así es. Honrado. Muy es trabajo. Y que merece todo nuestro respeto. Oye, y una pregunta. Ese término surgió de una vez que nos pidieron venir vaqueras y que Datsy traía tacones y una persona de atrás de los de... Pues no es camarógrafo, de los de Staff dijo, se estaba burlando y dijo, no tienen ni para pagar la renta, quieren que traiga botas. Y nosotras dos, la otra persona que era mi amiga y yo, estábamos cerquita y lo escuchamos y luego la conversación fue esa en los audios, pero fue porque me empezó a comentar eso. Digo, qué mal que no esté aquí, a mí no me gusta que estemos discutiendo y que no esté presente, pero empezó con ese tema. Oye, ¿viste? Nosotros tanto que le invertimos y no sé qué y no fue de que ay, que sí, chupa los pies. No, el concepto así, así tal cual que lo dijo fue la que chupa todos. Oye, pero por ejemplo, el cómo traiga uno los zapatos o lo que uno traiga humildemente, uno humildemente o lo que uno pueda o no pueda traer. Claro, y eso también espero que se lo diga. Si tú quieres andar encuadrada enseñando absolutamente todo, eso no es problema mío. No, 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 se respeta porque es lo que puedes, es lo que tienes, es lo que quieres y se tiene que respetar. Claro, a veces la producción dice, vénganse maqueras y yo no tengo ropa de mujer y no entro en ropa de mujer. Oigan, pero de pura casualidad no salió un audio mío, no me dijo nada de él. Nadie lo tomó. No, pues es que tú estabas fuera de él. Que se lo hagan y la de él. Yo quiero que me bufes. Pero es que no fue eso. Que si tenía, no tenía. ¿Quién es el audio, Kimberly? Decía mi mamá, si alguien tiene un problema contigo, con él, con él, con él, ¿quién es el del problema? Ella. A ver, pásame esa que traes ahí. Es que yo siento que tampoco no estamos para estar señalando a la gente si tiene, no tiene, si es pobre, si es rica, si está gorda, si está flaca. O sea, ¿quiénes somos? Ay, me dijo tripona. ¿Quiénes somos? Para decir, eres una muerta de hambre, ¿quiénes somos? ¿Vos tripona estás? Yo también he escuchado aquí cuando bailo que me dicen celulítica, que me dicen guanga, que lo publican en redes sociales. Te voy a decir algo, Yo tengo también todos esos escritos de redes sociales. Laura, ¿yo te he ofendido? ¿Te consta? A mí sí me consta. ¿Que yo te he dicho algo? ¿Qué te he dicho? Sí, sí me consta lo dicho. Sí me consta y también cuando llegamos, sí me consta y hasta por ejemplo cuando me puse al lado tuyo hasta una vez me empujaste. No me dejas ni ver. ¿Para qué me empujas a mí? Porque estoy explicando. Pues explícalo con milita, ¿no? ¿Para qué me empujas? Como ya te está dando patadas de ahogado, como ya no sabes qué hacer. A ver, esto va a dar para tres, cuatro programas. Adelante. 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 Gracias por ver el video.